hola y bienvenidos al cuarto episodio de creadores donde ellos crean nosotros jugamos en esta oportunidad Hironobu Sakaguchi Hironobu Sakaguchi nace el 25 de noviembre del año 1962 apasionado por la tecnología e informática ingresa a la Universidad Nacional de Tokohama para estudiar ingeniería eléctrica tras dejar sus estudios en 1983 se une a una nueva compañía llamada Square como trabajador de medio tiempo luego de un año de trabajo se lanza su primer videojuego la aventura de texto Dead Trap que tiene un éxito superior al esperado sin embargo sus próximos videojuegos no rinden los mismos frutos y en 1987 Square está al borde de la quiebra es así como Sakaguchi sin nada que perder crea una de las franquicias más importantes de la historia Final Fantasy un videojuego inspirado en Dragon Quest que traería frescura al género del RPG debido al éxito y rentabilidad de esta nueva serie Sakaguchi escala puestos hasta convertirse en el vicepresidente de Square pero en el año 2002 y debido a un duro golpe financiero Sakaguchi deja el cargo y la compañía Un año después Square se fusionará con la competencia Enix El año 2004 fundará Mistwalker, su propia compañía de videojuegos dando paso a nuevas obras propias de su estilo como Blue Dragon, Lost Odyssey y The Last Story Con un gran talento, Hironobu Sakaguchi se destaca por ser un líder natural y sacar a relucir lo mejor de su equipo Siempre pensando en el futuro y en la búsqueda de diseñar y dirigir títulos para apasionar al resto se ha definido a sí mismo como un creador Emocionado por el presente, Hironobu Sakaguchi parece no rendirse ante la cantidad de ideas que aparecen en su cabeza desde su hogar en Hawái lugar desde el cual hoy día se proyecta Todas estas ideas parecen ser una oportunidad para que Sakaguchi pueda arriesgarse, tomar nuevos desafíos tal como lo hizo en su momento con Final Fantasy la serie más importante de su vida Hoy nos toca hablar de un genio detrás del género RPG y para eso también hoy día tenemos a un fanático del género RPG así que lo invito al estudio ¿Cómo está? Ha sido un gusto que, bueno, tenerlo por acá Gracias ¿Cómo está? Bien, qué bonitas las figuras, nos gustan Le gustan las figuritas Sí, tenemos nuestro set con todo lo que es la saga de Final Fantasy y bueno, decir que Sakaguchi en realidad es un genio que no solamente trabajó en la serie de Final Fantasy sino también en otra saga Ya lo vamos aquí a conversar un poco y nuestro amigo Cardi nos va a ilustrar acerca de este RPG ¿Usted es fanático de la saga, no? Desde chico, a los nueve años A los nueve años Exactamente Bueno, partamos entonces con lo que es el inicio de Sakaguchi partamos con lo que son sus comienzos indagar un poco en esta visión porque yo creo que hay un tema de que no es solamente Sakaguchi Final Fantasy que es lo que se hace inmediatamente pero hay una etapa previa a Final Fantasy donde Sakaguchi se sale de la universidad después de estudiar Ingeniería Eléctrica y después se pone, se mete inmediatamente a desarrollar videojuegos a él le interesa mucho el campo de los videojuegos y apuesta y crea dos títulos que son bien interesantes uno que se llama The Death Trap que le fue bastante bien y que tiene que ver un poco con los textos, ¿no es cierto? A los primeros dos juegos que sacó fueron justamente llevados a lo que le gustaba a él puesto de mostrar una historia a través de un videojuego no solo ver un monito y que salte y que gane puntos siempre él quiso como mostrar algo más, hacer algo más él ya veía como otra plataforma diferente en lo que en ese tiempo era un género que recién se estaba desarrollando bueno, año 84 recordemos The Death Trap aparece en el año 94 y es una novela gráfica que son básicamente textos e imágenes que van apareciendo en pantalla para las primeras computadoras y el segundo, bueno, hace acá una segunda parte también que no le va tan bien en ventas por lo menos pero que tiene la importancia de ser uno de los primeros títulos que tiene animación en computador claro, aparte es que él tenía este conocimiento porque él había estudiado ingeniería y después se metió por su cuenta a estudiar algo de programación algo que en ese tiempo los grandes, por ejemplo como el creador de Mario, ¿cierto? no tenían idea del mundo de la programación bien alejadito de la tecnología claro, en cambio él sí sabía mucho sí estaba muy involucrado en lo que era PASO ese año era, cada un mes salía algo nuevo, ¿cierto? en el mundo de la computación y él estaba muy encima de eso hay una segunda parte de Sakaguchi que tiene que ver con su llegada a Nintendo o sea, no es que llegue a Nintendo probablemente tal sino que desde Square empiezan a desarrollar juegos para NES exclusivamente para Nintendo exactamente y ahí sacan un par de títulos que no tienen ningún éxito que están bien alejados de los juegos RPG o al menos de este tipo de novelas gráficas y que son, bueno, esta World Runner 3D tú, yo viste una buena experiencia con World Runner 3D que es un juego, un título sí, me gustaba mucho era muy entretenido pasé muchas horas era un juego de 3D era un juego de... pseudo 3D más o menos muy parecido a lo que era Space Harrier de Sega me parece el Snake Ratl and Roll también que mostraba como un 3D ah, claro, claro es que era un poco usar las técnicas de ese momento pero fueron juegos que sacó él justamente pensado en el mercado norteamericano estaba asociado en ese tiempo a los juegos de deportes de autos, de tanques claro como de muchas cosas que no involucraban un personaje o una historia bueno, mire, el que más tiene éxito en ese sentido es Rat Racer que es un juego que yo creo que pegó mucho más acá en América que en... pero Squareso fueron esos últimos títulos los que... ah, claro, no... bueno, en ese momento ella cuando Squares dice y pretende, digamos como su única salvación es el último proyecto y ahí Sakaguchi, a duras penas, digamos con muy poco apoyo de los desarrolladores que ahí están... era una salita, era una salita más chica que nuestro estudio donde estaban metidos tres computadores con los programadores haciendo este juego sí, y a mí ahora que me recuerda eso, Sakaguchi decía una cosa súper bonita que... bueno, no sé si tan bonita, pero él decía que era tan pobre que prefería estar en el... prefería estar en la compañía que irse para su casa que fue el ambiente que se vio en Japón en general en esos años en los ochenta, tanto los estudios de animación como los de videojuegos eran salas súper chicas donde estaban tipo donde prácticamente vivían esclavizados y que eran muy poquitas personas, pues y de hecho el Death Trap, el primer juego que hicieron era de cinco personas y de lunes a sábado hasta las nueve o diez de la noche tenían un puro día libre, entonces... no, claro, se quedaban hasta larga hora de la madrugada para poder terminar los títulos pero eso fue lo que llegó al final a cabo a que naciera la fantasía final exactamente, que de hecho en un principio se llamaba The Fighting Fantasy bueno, y ahí yo lo que creo que resalta de Sakaguchi es que tiene la visión de poder contratar personas que le puedan ayudar, que le puedan servir para realizar este proyecto y de generar la confianza finalmente de sus personas porque la confianza se había perdido un poco debido un poco también a los fracasos de estos juegos comerciales y apostando a un género que en ese tiempo solo era de computadora y un género que era muy feito, muy precario peor aún, no sé si la gente ahora encuentra Final Fantasy 1 o Dragon Quest como muy básico los juegos que habían para computadora antes eran más básicos aún y fue un juego y cuando salió, Sakaguchi dijo oh, prácticamente me robaron la idea entonces él sacó este juego con tiempo después y se consumió incluso muchas ventas por culpa del Dragon Quest que se todavía seguía vendiendo en Japón pero apostó por algo nuevo que fue lo que lanzó de ver a tu personaje cuando peleás exactamente, porque recordemos que Dragon Quest era un juego que se jugaba en primera persona en primera persona, o sea, las batallas veíamos el cuadro y solamente se veían los enemigos en pantalla no veíamos el personaje que ocupaban bueno, y tal como te decía, yo creo que una de las importancias de que Final Fantasy sea lo que hoy día es, es esta perseverancia esta insistencia de Sakaguchi por motivar a su equipo y por sacar el proyecto adelante porque creemos, o sea, yo creo que finalmente es una de las condiciones más importantes que no hayamos hablado en los anteriores programas de creadores de que el trabajo que se logra en equipo es tremendamente esencial y tremendamente importante o sea, recordemos que muchos de los proyectos más ambiciosos han fracasado por, a veces, un gran número de personas metidas dentro y que quizás no tienen la visión de un líder para poder sacarlo adelante es que es un buen líder, él delega y aparte es humilde él no necesita como una oración, no necesita no, esto es mío, es mío, no él es de mucho ocurrirsele muchas buenas ideas y las pasa a otra persona cuando él se ve colapsado se ve con mucho trabajo a mí se me ocurrió esto, tómatelo, paso y tú desarrollalo de la manera que tú quieras eso es muy interesante vamos a ver un video ahora de Hironobu Sakaguchi que tiene que ver con cómo se sentía emocionalmente dentro de lo que la saca Final Fantasy y luego volvemos para comentar y luego volvemos para comentar ... Y bien, ahí tenemos un cierto, si bien se refleja en el video el liderazgo o esta personalidad importante de Sakaguchi, también existe un trasfondo, existe su equipo central que hoy día lo acompaña y lo ha acompañado casi durante todos los Final Fantasy. Sí, como bien lo hablábamos de Nante, el de Lega, se le ocurren muchas ideas, ¿cierto? Y dice, no, sabes que yo te voy a dejar a ti a cargo de esto, como por ejemplo lo hizo con juegos como el Background Story, donde él fue el que se le ocurrió la idea original primero de este juego y la cedió, ¿cierto? A su equipo, Tetsuya Nomura, que fue parte importante, ¿cierto? Que hoy ya es parte clave dentro de Square Enix, pero que en esos entonces, por ejemplo, en la época de Final Fantasy VII, partió como diseñador de los personajes. Y ahora ocupa cargos importantes, como por ejemplo, se dedica entero a la saga de Kingdom Hearts, que es una de las sagas que más ha vendido a la compañía. De hecho, uno de sus más importantes personas del equipo es Nobuo Natsu, que le hace la música a todos, la mayoría de los juegos, ¿cierto? De Square Enix y que tiene melodías que son increíbles y que ocupa filarmónicas, ¿cierto? Para hacer concierto. Fueron los primeros, me parece, en ocupar orquesta y filarmónicas para llevar... Uno de los juegos, y es increíble este paso, o sea, melodías hermosas que sonaban muy bien en la época de Nintendo, ¿cierto? Super Nintendo, que tenemos que recordarnos, era MIDI y que después, al escucharlas bien con instrumentos, se escuchan bien, es increíble. Bueno, y la otra personalidad importante también es el diseñador. El diseñador, Yoshitaka Mano, que ha sido una de las también raíces más importantes del éxito, ¿cierto? De toda esta saga. Él estuvo presente desde Final Fantasy I. Desde el primero, exactamente. De hecho, siempre está el rumor de que a él lo contratan para que el juego sea vendido, o sea, él era famoso desde principios de los 80, era muy famoso porque era conocido en su arte por carátulas de los libros. Sacas importantes. También hacía mangas, ¿cierto? Él, claro, se dedicaba como diseñador de personajes tanto para series de anime como para algunos mangas, pero su trabajo más importante era hacer portada de muchas novelas. Entre ellas, la que siempre ha destacado son todas las novelas de Vampire Hunter D, que hasta el día de hoy, la última salió el año pasado, y todavía él sigue haciendo las portadas para cada una de las novelas. Sí, y bueno, hay una anécdota que es muy interesante, que tiene que ver con esto de mantener la moral alta en el equipo, y tiene que ver con Final Fantasy II. Cuando uno de los tipos que estaba a cargo de la programación del juego tiene que volver a Norteamérica. Y se lleva a todo el equipo. Y se lleva a todo el equipo Sakaguchi y dice, no, el juego tiene que realizarse con él, porque él es un pilar fundamental dentro de la grabación de Final Fantasy II. Fue con Final Fantasy I y lo tendría que haber sido en Final Fantasy II, entonces él traslada a su equipo. Y para él era muy importante, porque en Japón existe esto de que casi siempre un primer título es muy famoso, pero el segundo siempre le va muy mal. En ese entonces, en la época del Nintendo, y sobre todo en computación, pasaba eso siempre. El primero era muy bueno, el segundo era muy malo. Entonces ellos tenían miedo de que a ellos les pasara exactamente lo mismo. Cuando en el caso de Final Fantasy fue al contrario. O sea, el segundo mejoró con creces todo lo que había puesto. Sin duda que sí, sin duda que sí. Hay otra cosa súper importante de Sakaguchi que tiene que ver con este quiebre que se produce en su vida a raíz de... La película. La película. La famosa película... Spirit Within. El Spirit Within, que fue una película que no le fue muy bien inventada. De Sony, volvemos a meter a Sony. Sony ya una vez había ayudado bastante a Square, con la época de Final Fantasy VII, VIII. Había puesto Lucas. Y una vez más creyó en Sakaguchi y le dijo, no, nosotros también te vamos a producir la película. Y te vamos a pasar el dinero junto con el dinero tuyo para que la puedas distribuir a todo el mundo. Y fue un fracaso en casi todas las partes. O sea, tanto en Japón, América como en Europa no le fue bien. Decían de que 135 millones fue el monto que recaudó. O sea, que costó la película y logró recaudar apenas 85. Ahora, visto desde el ámbito del cine, Spirit Within no es una mala película. Como lo que dicen muchos... ¿Tú la fui también así? Sí, yo la fui. Eso de ahí podemos mostrar. ¿Fue es la expectativa del cine? ¿Fue es la idea? Y no, yo creo que fue vista en un mal momento. Yo creo que hay obras que tienen que salir justo en el momento indicado. Esta no fue una de ellas. Hay muchos que están convencidos. Si Spirit Within hubiese salido dos, tres años después, 2003-2004, le habría ido mucho mejor. ¿Esa es que fue una película adelantada entonces? Yo creo que fue adelantada. Porque igual era una película que yo recuerdo cuando la vimos por primera vez. Eran las estimulaciones, eran impresionantes para la época. O sea, era una cosa alucinante. Lo que pasa es que fue una película con mucho hype, yo creo. La película la notaron mucho y fueron los ñoños, los nerds, esperando ver algo igual al fondo de video. Y Sakaguchi en principio dijo que no lo iba a hacer con esa perspectiva. O sea, lo que él quería era la esencia de Final Fantasy. Era una película que pudiese ver todo espectador. Entonces ese fue el quiebre que tuvo. Sí, y ese quiebre se traduce finalmente en su salida. No inmediata, pero sí del año 2003. El último juego fue exactamente el Final Fantasy Tactical Advance, la Game Boy. Y ese fue lo último. Y ahí dijo él, como samurái honorable, No, nadie me echa, pero yo me voy. Yo me mandé un ranazo muy grande, por lo tanto tengo que irme para... Fue un error y que muchos han asumido. Por ejemplo, cuando Pompeyo Koi comete el error, entre comillas, del Virtual Boy, también él decide salir. Claro, pero ahí debió haberse horcado, pero no lo hizo, no sé por qué. Bueno, y después hace la Wordless Farms encima. Bueno, peor todavía. Así que, oye, lo que yo te voy a invitar ahora es que vayamos a una sección que nosotros tenemos acá. Yo creo que tú ya la has visto ya. Algo he visto... Que es el cofre del creador. Ya. Que es donde aquí nosotros concentramos todos los juegos. Parte de su legado, parte de su obra. Así que te invito a que abramos este cofre. Bueno, que como siempre tiene que sacar el jueguito. Un jueguito. Ya. Partir por lo antiguo. Ese es su favorito, ¿no es cierto? Es que sí. Muestro a la cámara. Horas de entretención con el Rat Racer. Juegazo de Nintendo. ¿Por qué sale una R detrás? Bueno, Rat Racer es un juego de carrera. Que fue uno de los primeros juegos que estuvo metido a Sakaguchi. A mí la verdad es que me gustaba harto. A ti es que está bastante entretenido. Sí, a pesar que a ti no te gustan mucho los juegos de carrera. Pero como juego Casual, te grabó. Oye, ¿cuál es el siguiente? Empezamos por lo viejito, por lo clásico. Sin duda que sí. Obviamente la primera, esta cajita de Nintendo. No la vi. Son bonitas. Estas cajitas se utilizaban para arrendar los títulos en algunos videoclubes. Y esto es hermoso. ¿Qué portada más linda? La portada de... Es muy concepto. Yo, según pues algo que es súper extraño que tú gustas y has decidido por ese juego cuando eras chico. No sé, me gustaban las cosas como mágicas y medievales. Pero es raro. Es un hacha. Un hacha, una espada. Y como el mundo dentro. El mundo que quedó encerrado en este viaje temporal que hacen los personajes. Bueno, Final Fantasy, nada. ¿Qué decir? O sea, maravilloso. La fantasía final. El juego que ellos pensaban que le iba a ir muy mal y les terminaron salvando el trasero de alguna manera increíble. Sí. Récord de venta. Bueno, es decir, otra cosa que como se decía antes. O sea, fue uno de los primeros juegos que se introdujo un sistema mucho más ágil que Dragon Quest. Recordemos que Dragon Quest era un juego en el cual tú tenías que entrar a un menú cada vez que querías hablar con alguien, querías tomar algo. Era muy tedioso y fue así hasta el tercero, fue horrible. Y Sakaguchi introduce que con el botón A simplemente haces todo. Algunos lo trataron de estúpido justamente por eso. ¿Verdad? En el fondo nerd de esa época de los 80 creían que lo complicado era lo genial y lo que era como muy sencillo y muy sencillo era como para imbécil. Ya. Pero en el fondo te hace un juego mucho más, un gameplay mucho más amistoso. Sin duda que sí. Mucho más rápido. Y mucho más ágil. Sí. ¿Qué viene ahora? Partimos aquí con las reediciones que sacaron para la Game Boy Advance. Sí. Que mejoraron bastante los colores, ¿cierto? Tenemos el 1 y el 2. En esta partida no está el 3. El 3 jamás salió en Norteamérica. Pero podríamos sacar el 1 y el 2 porque el 3 jamás salió en Norteamérica hasta su edición el año 2006 para la Nintendo DS. Y lo mejoraron bastante. Este es un remake, netamente ya en 3. Netamente completo. O sea, de hecho. Y bueno, y decir de que las primeras versiones, el 2 y el 3, no salieron en América. Perdimos estas versiones y después, años, muchos años después, recién tuvimos estas versiones en portátiles. Bueno, y tenemos este que podemos hablar, yo creo, en conjunto con su versión en DS, tanto la original como el remake. Y de PCP ha tenido muchas versiones. Y podemos sacar también la original. La original, claro. Tenemos miles de versiones. Tenemos el Final Fantasy IV que fue como el primer Final Fantasy, al cual Sakaguchi le dio mucho cariño. Como su juego donde él se apasionó completamente. Dicen que se encerró meses en su casa para hacer la historia de este Final Fantasy. Que empieza muy clásica, caballero, princesa, enamorado. Pero que se complica a la medida que uno empieza a jugar este... Romanticismo puro este juego. Muy romántico. Sí. El de Super Nintendo, bueno, fue el gran salto de Nintendo al Super, ¿cierto? Que pudo poner muchas más cosas. Pudo desarrollar una historia mucho más larga de lo que había sido desde el 1 hasta el 3. Entonces, los personajes tuvieron mucho más diálogo. Y eso hizo el juego mucho más vívido, mucho más real como una película, prácticamente. Sí, y yo creo que una de las cosas importantes, y ese fue el primer Final Fantasy que yo pude jugar. ¿El 4? El 4, imagínate, recién. Y me atrapó realmente por la historia que tenía. Y pensar un poco cómo bonitos pequeñitos, ¿no es cierto?, te pueden llegar a emocionar. Y eso yo creo que fue una de las cosas súper interesantes que Sakaguchi logra hacer con el videojuego. Uno sufría porque los personajes iban dejándote a medida que tú jugabas el juego y sufrías cada vez que uno de ellos se iba. O sea, te encariñabas mucho con cada uno de los personajes. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque hoy día teníamos que la... En el mismo Final Fantasy XIII, por ejemplo, con un gran despliegue de gráficos, video, a veces no te logra llegar. Y eso es que de repente la sencillidad no va de la mano con el gráfico, sino con una historia que en realidad te envuelve. Y por eso han tenido tantos remakes. O sea, tuvo el remake de Game Boy Advance. Que está con el arte original de... Que está con el arte original, ¿cierto? Sí. Ay, me gusta el cambio que hace desde el Game Boy Advance al DDS que vemos que el logo cambia. Es el único juego donde el logo cambió. Pasamos de tener al Caim, que es el personaje, entre comillas, villano, a tener al villano, villano del juego. Ajá, bueno, ahí está, si lo pueden ver. Es el único Final Fantasy que tuvo un cambio de logo. Ese es el logo. Y este es el remake, que es una joya absoluta para la DDS. Donde tenemos el 80% de los diálogos del juego completamente hablados. Donde hay personajes que se desenvuelven mucho mejor, con mucha más historia. Y de hecho, le gustó tanto a nuestro ilustre arquetipo que completó la historia. O sea, hizo dos historias que continuaron al juego. Años después la sacó como capítulos descargables para Wii. Y después en esta compilación completa, ¿cierto? Para la PCP. Se notó que somos fans del 4, ¿no es cierto? Sí. Parece que... De hecho, por eso todas las figuritas que están ahí casi son del 4. Bueno, uno de los mejores de la saga, amigos. Sí. Y los siguientes, bueno, teníamos acá los de Game Boy Advance. Pero también los tenemos aquí en cartucho. Lo más bonito mostrar esto así para que se vea en la cámara. Ajá. Que es el Final Fantasy 5 y 6. Bueno, ahí está la versión de Super Famicom. El 5, uno de los juegos más queridos del equipo de Sakaguchi. Fue como que se encariñaron mucho con este juego. Es el primero donde muere un personaje protagonista. Ah, sí? Sí. Ajá. Y bueno, y el 6, dicen que uno de los... De los... Como... Hechos de que no vendiera tanto 5. Fue que estuvo... O que no resaltara tanto, en realidad. Fue que estuvo entre el 4 y el 6. Que son como los dos grandes joyas del Final Fantasy. Exactamente. El 6 porque, bueno, teníamos como... A los Japos, a diferencia de nosotros, a la gente japonesa. Le gusta mucho esto de cambiar los personajes. Tener un hombre primero como protagonista a una mujer. Y Square no lo había hecho. Por lo tanto, lo hizo porque por primera vez en el 6. No tenemos una mujer como protagonista. Es el nombre. Exactamente. Donde es un híbrido entre un Summon. Que son estas criaturas mágicas. Y un humano. Entonces ya tiene el poder de tirar mágica. Y otra cosa súper importante del 6. Es que Sakaguchi está por primera vez en la dirección. No. Exactamente. Pasa la dirección y él aporta, dice así, pedazos de historia. O sea, él decía pongan esto, pongan aquello. Eso es lo que hablábamos delante. La delegación. La delegación. Exactamente. Y hacer sentir bien al equipo finalmente. Y ese motor fue uno de los principales con el que pudimos ver esta joyita que es el Chrono Trigger. Que desarrollaron como el máximo cierto en el Final Fantasy VI. Pero fueron muchas horas para un cartucho. Y gracias a eso pudieron desarrollar el motor clásico. Lo hizo usted también. Pudimos desarrollarlo. Pudimos. Era maravilloso. O sea, paramos dijo la mosca. No, pudieron desarrollar el motor que hizo posible los personajes que tenían una fluidez. O sea, tenían unos cuadros de animación increíbles para la época. La música también resaltaba mucho más. Bueno, que esta fue la confusión perfecta. Y aparte, quiso quitarle al diseñador que había tenido toda la vida a Dragon Quest. Que era que era Toriyama. O sea, tener a Toriyama. Pero tengámoslo y éxito seguro. Y fue uno de los juegos más vendidos para la consola. Bueno, Chrono Trigger es sin duda que hasta el día de hoy considera uno de los RPG perfectos. Es pero precioso. Y ya bueno, pasamos a lo que es la siguiente generación. Claro, la saga de PlayStation. Que es... Yo me quiero guiar con el nueve. Que partimos por la joya. Que es alabado por todo el mundo hasta el día de hoy. Que los fans piden una reedición, un remake completo. Que sale una película. Que quieren un juego completamente nuevo. Que ha tenido un montón de cosas. Tuvo un OVA en animación. Tuvo una película también en CG completamente. Tuvo un juego, una continuación en juego. Que es el Crisis Core para la PSP. Se ha tenido un montón de cosas porque es el universo como el que más aman los fanáticos de Final Fantasy. Bueno, y otra cosa súper interesante. Bueno, obviamente por la consola. Es que era en CD. Claro, pero hablar de eso porque fue una cosa tremendamente importante. Y tres CDs. Tres CDs más encima. Porque obviamente los cinemas en CG pesan mucho. Se necesitaban más. Estaba todo el tema de los videos generados por computadoras. El 8. Y pasamos al 8. Que debería saltarlo, pero no. Que debería saltarlo, pero no. No, no, no. No, se están mal. No. Hay gente que le gusta mucho. Ha sido uno de los juegos más vendidos dentro de los Final Fantasy. Y fue, yo creo, muy vendido producto de hype. A todo el mundo le gustó el 7. Entonces dijeron, de hecho, el 8 va a ser buenísimo. Ahora, el 8 fue hecho. Y esto lo dijo el mismo Sakaguchi. Lo dijeron las personas de Square Enix. Es un juego netamente hecho para el público femenino. Dijeron, solamente hombres juegan esto. Hagamos que las mujeres también lo jueguen. E hicieron una historia romántica, pero romántica mamona. Y es una historia que netamente solamente da vuelta en el protagonista y la protagonista. Nada más. O sea, los demás personajes son maquetas que están alrededor de los dos protagonistas. Y es por eso que Sakaguchi como que vuelve a renacer de las cenizas. Bueno, en fin, la falta de aquí nueve, que debe ser, o, se dice que es una de las grandes obras de Sakaguchi. Hace todo lo viejo esto de los steampunk, los barcos voladores. Exactamente. Yo a mí, particularmente, en arte, me quedo con el 9. Es muy bonito porque él decidió que los personajes que tenían que ser. Ser como chiquititos de nuevo. Bueno, y lo otro también, decir de que... Sakaguchi decía de que es como así de bien hacer los finales. Claro. O sea, él tiene como sus dos hijos regalones, son el 4 y el 9. Y el 7 porque él dice que es una de las historias que más les costó desarrollar. Esos son como sus tres juegos favoritos. Este otro es... Una joya. Una joya, a usted le gusta mucho. Una joya. Mario RPG. Es la mezcla perfecta entre el mundo RPG de Mario y de Final Fantasy. Nuestro jefe de investigación está diciendo de que es una basura. No, no, no. ¿No? Es que lo jugó años después. Lo jugó años después. Entonces, no. Pero es muy entretenido, o sea, ver Mario con diálogo, los personajes de Mario que hablan, que todo era bastante entretenido. Y aparte uno lo engaña, uno pura, wow, ¿cómo se les es el malo? Y a uno le cambian la película entre medio. Bueno, bueno. Muy buenos gráficos aparte para la época. Era una gráfica, pues, rendereada y que se muraba en el 3D. Era muy, muy bonito. Sí. Bueno, yo no sé qué tanto de la generalidad de Sakabuchi está en este juego, retratada. Pero hay muchos chistes. Y muchos chistes que tienen que ver con el mundo Final Fantasy de Mario. Aparte que hay criaturas que también salen en Final Fantasy chiquititas. Aparte de utilizar cosas de Mario. Entonces es una mezcla bastante entretenida. Fue un juego de RPG, que la idea era hacerlo accesible para todos. Exactamente, era muy liviano, una historia bastante... Y con un gameplay mejorado, más ágil. Era muy entretenido jugar. Sí, pero quizás como a sus virtudes. Y aquí tenemos como la yayita. Ah, la... Que véanla, por favor. La gente siempre dice que es malo y ni siquiera la ha visto. Véanla, una tarde de sábado. Es una película para una tarde de sábado, entretenida. Y ahí ve, después vamos a mostrar a la cámara la entrada de cine, está ahí. Yo como fan, el primer día... Seguimos la pun. El primer día de estreno... A ver... Con cuidado, por favor. Claro, la rompo después de como... De como... Catorce años, no sé. Claro. Bueno, ahí está la entrada... Ahí está mi entrada de cine. Fue ver la primera... No se hizo preestreno en Chile, así que fue la primera función. Ah, ya. Fue como a las 10 de la... ¿Qué es lo que está a la hora? A las 7 y... No, no sé. No alcanza decir la hora. Esto puede ser una... Pero fue en la mañana. Puede ser falsa la... Pero fue en la mañana. Ahí está. Esa es la entrada... Agosto del 2001. Fue así antes que acredita que nuestro experto... Fue a ver la película. Fue de los primeros. Para viéramos como 5 pelagatos en la sala. Bueno, ya hablamos un poco de la película. De lo que significó para Sakaguchi. Pero también... Bueno. Si no es una maravilla. No lo mencionamos adelante. Pero esta película está dirigida por Sakaguchi. Está dirigida por Sakaguchi. Exactamente. Y la... Nos falta sacar la última joya. La última dos cositas. La joyita. La joyita de Sakaguchi. Que es... The Last Two Stories. Bueno, ese... The Last Two Stories. No, The Last Two Stories. Bueno, ese es uno de los tres juegos que habíamos hablado antes. de las tres sagas que sacó como Miss Walker, ¿cierto? Que era el Os Odyssey y el Blue Dragon. Y el Last Two Stories que fue el último, ¿cierto? Que fue exclusivo para la consola de Wii. Pero los primeros también en general aquí fueron para 360. ¿Para 360? ¿Para 360? ¿Para 360? ¿Para 360? ¿Para 360? Sí, pero... Pero... Bueno, y claro, sí. Quiere decir que la gran parte de la importancia de Miss Walker está en que Microsoft me dio platita para la formación de ese estudio. Porque la idea era que... ¿Para 360? ¿Para 360? ¿Para 360? ¿Para 360? ¿Para 360? ¿Para 360? Cuando se da cuenta que no ha generado mucha plata, va a la casa. Como lo suelo hacer el Microphone. Exactamente. Bueno, Last Stories es uno de los juegos que tenemos acá. No tenemos lamentablemente los otros dos que a ti te gustan mucho, que son Blue Dragon. El Blue Dragon es muy bueno. Sí. Y Last Stories, sin ser un tremendo título, en realidad fue y aportó bastante a lo que era lo de RPG, a la falta de RPG en la consola de Nintendo. Bueno, yo creo que es un juego que es un juego que es un juego que es un juego que combina un poco los patrones clásicos, la serie clásica del RPG, con un sistema de batalla novedoso. Pero no, no es un juego malo, o sea, es un juego que si no has jugado mucho de RPG en tu vida o estás nuevo en el género y quieres ver qué onda. Bonito visualmente, es precioso. La música es muy linda, los personajes son muy lindos, pero más allá de eso, no va a pasar la posterioridad, no va a ser muy recordado y en tres años más nadie se va a acordar que Nintendo era Zelda. Bueno, tuve la mala suerte en vez de competir con Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles, que es uno de los mejores juegos de RPG que yo creo que jugó a mi vida. Yo creo que Last Story, a mi parecer, es un título que viene a reconciliar el RPG japonés. Porque no, está muy perdido. No es muy pretencioso. Saraguchi dijo que él estaba trabajando en otro proyecto, entonces no pude dedicarle mucho tiempo a él. Entonces es como comprensible que no fuese tan genial en argumento. Pedir el programa del día de hoy. Ha sido de verdad un gusto haber podido hablar de este genio. Igualmente, venir a dar la lata porque son cosas que a nadie le interesa, pero aquí puedo hablar así libremente. Perfecto. Y decir a la gente que se suscríbanme abajo, tienen el like. Que se tienen que suscribir aquí en la esquina. Sí, no lo habíamos visto, pero suscríbanse, háganle like y además de eso sigan compartiendo lo que es el video. Que si la gente no se suscribe no me van a pagar después, entonces. No, no le van a pagar. Oye, lo otro que decir es agradecer, como siempre, a Reset y a la Represión Intero, que son nuestros principales colaboradores. Y también a Poptagono, que es nuestro principal difusor. Y una última pregunta antes de despedir el programa. ¿Cuál es su juego favorito de Sakaguchi? Sí, porque mi corazón está una nueva sección dentro del programa. Mira, estaría entre el 7, Chrono Trigger y el 4, pero yo creo que por el que más he jugado y el que más he disfrutado y en todas sus versiones, yo creo que el 4 definitivamente. ¿Sí? Sí. El programa le tiene una sorpresa. ¿Ya? Póngala bonito por ahí. A ver. ¿Está la de ese? Está la de ese. ¿Ya? Increíble. Si yo le abro, mire qué maravilla, la maravilla de la tecnología. Pero, 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 póngala por acá. A ver. Sí. La maravilla de la tecnología. Final Fantasy IV en su mejor versión que ha salido. Y es la que más te gusta, ¿no? Y es la que más me gusta, la de ese. El remake, el remake. Un perfecto remake para una muy buena consola que se robó todos los RPGs casi que salieron en esos años. Y, bueno, ha sido un placer de verdad tenerlo en creadores. Igualmente. Y que nos hayan nutrido por una información tan importante de Sakaguchi. Y con ustedes, ¿no es cierto? Nos veremos en el próximo capítulo de nuestro programa para hablar de otro creador tan importante como Sakaguchi. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!